En una tarde de primavera, cuando los rayos del sol morían, entre las rejas de mi ventana, vi una paloma que me decía, soy mensajera, crucé los mares, vengo a decirte que en sus excesos, ten bien sus penas la que te adora, tiernos suspiros y muchos besos, vuelve le dije vuelve paloma y dile entonces que yo te envío y que le llevas sobre tus alas, tiernos suspiros del pecho mío. Pasó aquel año, llegó el invierno, y era una tarde nublada y fría, cuando en las rejas de mi ventana, vi una paloma que me decía, soy mensajera, crucé los mares, vengo cansada, cansada y triste, porque te traigo sobre mis alas, unos amores que ya perdiste. Perdón me dijo para la ingrata, que de este modo te olvida leve, y oculto el pico bajo del alas, quedando muerta sobre la nieve. Marcelino, te voy a cantar la burra estilo argentino. ¿Por qué estilo argentino? Anoche estuve con unos chés y me gustó, fíjate. Viene. Arre que llegando al caminito, a que me chú, a que me chú, arre que llegando al caminito, a que me chú, a que me chú, a que me chú, a mi burrita, que aunque vaya enojadita, ¿por qué no le di su alfalfa? ¿por qué no le di su rice? Corre, corre mi burrita. Ya, ya, cállate la boca, ya, cállate. Hiciste bien emparar el tango, Marcelo. ¿Por qué hice bien? Si no matan a la burra. ¿Y por qué la matan? En todos los tangos hay muertos, llévatela para otro lado. Oye, ¿tú has pensado en la china? Me acordé ahorita de tu jefa. ¿Y por qué, oye? Así le decían. Ah, sí, sí. Vamos a la china. A la china. Sale un filete con papa, un cafecito con becas de mantequilla, solón, pondón, padón, viejo, pelón, panzón, comodón, tom, patín, tan, tongo, lele, patín, tongo, lele, patín, tongo, lele, patín, tongo, lele. Oye, ese ya no es chino. ¿Entonces qué es? Es aborazamiento. Es chino, patín, tan, tongo, lele. ¿Y qué quiere decir en chino? Préstame tu contrabajo. Ajá. Y patón, golele, tín, tán. ¿Y eso qué quiere decir? Toma tu contrabajo. Oye, mejor vámonos para otro lado. ¿A dónde? A Estados Unidos. ¡Orejas! Arre que llegando al caminito, a que mi chú, 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 a mi burrita. Y aunque vaya enojadita, ¿por qué no le di su alfalfa? ¿por qué no le di su mai? Pobrecita mi burrita, ya no quiere caminar, da diez pasos pa' delante y veinticuatro para atrás. Arre, arre mi burrita, ya no me hagas enojar, que muy pronto llegaremos y te voy a dar tu mal. San Bartolo, San Buenaventura, Mismiquilpan, Montevideo, aló, aló. Breaks. Oiga, no haga eso. ¿Y por qué no, oiga? Porque eso no es de la canción. Pero es de la pobre burra. ¡Ya, papá! Y hoy te está riendo de mí, pero te he de ver llorando. Y el que no conoce a Dios, donde quiera se anda hincando. Morena de ojos negros, como mi suerte. Mírame, aunque con ellos me des la muerte, me des la muerte ingrata, sin acordarte. Que en el mundo yo vivo para quererte, para adorarte. Eso no me lo contaron, ella misma me lo dijo. Y como yo no sé leer, ni en los anuncios me fijo. Dicen que no se siente la despedida. Dile al que te lo cuente, que eso es mentira. Dile que se despida, del bien que adora. Y verá, si se siente, que si se siente, y hasta se llora. No te canses, mujer, ya no te quiero. Mis razones te expongo y no comprendes que debes escoger otro sendero. Reprime ya tu llanto, lastimero, si piensas que llorando te defiendes. Que en mí la llama del amor no enciendes, pues tengo el corazón como de acero. Y no digas que soy un miserable, que de todo tú fuiste la culpable. Y así plugo tal vez a tu destino. Tardabas mucho, te esperé diez días. Y creyendo después que no vendrías, ayer le di la ropa sucia al chino. Yo soy como el buey palomo que transita en la opulencia. Y ya no brindó, pero me asomó, a devisar mi querencia. De tierras calientes vengo de rezar una novena. Y ahora que vengo, santito, dame un abrazo, morena. Dicen que en el mar se juntan aguas de todos los ríos. También las mujeres juntan, primos, hermanos y tíos. Muy debajo de la arena corre el agua y nos lavemos. Para qué queremos viejas, con las muchachas tenemos. La piedra que sea de bola, no la pongas de cimiento. La mujer que quiere a dos, no la trate en casamiento. Dicen que vengo borracho porque mis tequilas tomo. Y aquí se acaban cantando los versos del buey palomo. Preso me llevan mi querida, va llorando me llevan preso. Por las calles del arredor, tal vez se crean que es porque les tengo miedo. Calman desmonte, dejen mi suerte correr. Al cabo no he de ser, los pilares de la cárcel. Al cabo no he de ser, los candados de las puertas. Yo les encargo que siempre vivan alertas, porque algún día me darán mi libertad. ¿Qué hubo le pelado no que no iba? Pues no voy, señor, que no va. A la cárcel no voy. Pero si estoy viendo que va. Pues no voy. ¿No va? No voy, me llevan, pues que no ve. Cuánto presumen porque andan en sus terrenos, cuánto presumen. No voy, no voy, no voy, no voy, no voy. Porque hoy me ven abatido, tal vez se crean por lo mucho que les pido. Calman desmonte, dejen mi suerte correr. Calman desmonte, al cabo no he de ser, los pilares de la cárcel. Calman desmonte, al cabo no he de ser, los candados de las puertas. Calman desmonte, al cabo no he de ser, los candados de las puertas. ¿Sabes qué, carnalazo? ¿Qué pasó? Que vengo un poco crudo, Marcelino. Quisiera una pancita así calientita. Ahorita vamos con los agachados, ¿no? Bueno, ¿y por qué vienes crudo? Porque me la pasé toda la noche pescando, Marcelo, en el lago de Chapulte Trepo. ¿Y por qué te la pasaste pescando vienes crudo? Sí, vengo crudo de sueño, ¿qué no puedo? Ah, sí, ¿cómo no? Pues ya verás, a ver si no. ¿Y toda la noche te estuviste pescando? Anja. ¿Y qué fuiste a pescar? Cahuiles. 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 Oye, ¿qué son cahuiles? Pescados. Oye, ¿de qué pescados? Yo no conozco los cahuiles. No, pues ni yo tampoco conozco los cahuiles y no agarré ni uno, Marcelino. Vaya, vaya. Cuando los pesque te los traigo para presentártelos, ¿no? Bueno. Vamos a echarnos la pancita con los agachados, orejas. Tiro y vale. Poninas. Ahí te van. A comer pancita con los agachados, que vengo muy crudo. Ay, de todo tengo, señor. La tiene suave, muy bien calientita, con su callito sabroso y gordito. Su cebollita muy bien picadita. Chicharrón muy picocito, como a mí me va a gustar. Chayotitos muy tiernitos en su mole de pipián. Romeritos calientitos con tortas de camarón. También. Tiene moledio ya sazonado con cilantro, con su rama de pasote, con su flor de calabazas. O conozco y verdolagas, frijolitos calduditos, con chilito picadito, tortillitas calientitas, sacaditas del comal. A comer pancita con los agachados, que vengo muy crudo. Ay, de todo tengo, señor. La tiene suave, muy bien calientita, con su callito sabroso y gordito. Su cebollita muy bien picadita. Chicharrón muy picocito, como a mí me va a gustar. Chayotitos muy tiernitos en su mole de pipián. Romeritos calientitos con tortas de camarón. También. Tiene moledio ya sazonado con cilantro, con su rama de pasote, con su flor de calabazas. O conozco y verdolagas, frijolitos calduditos, con chilito picadito, chapulines, huiplacoches, charamuscas. Con tepache, chilindrinas, charrasqueadas, chinicuiles, chinacates, cachirulos, chichimecas, chipilines, escamocha y alcachofas. Con puchero se me reventó el barzón. ¿Todavía andas borracho? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo, por qué? ¿Muy mal hecho? Porque mal hecho, yo ahora ando de ambiente y me voy pal tenampa, Marceliano. No, 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 no. ¿Por qué no, 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 no? Oye, ¿tú has visto cómo se hace el hígado con el alcohol? No, ¿cómo? Mira, se hace negro y arrugado. Mira, hasta se me enchina el cuerpo de acordado. No, Marcelo, ya no vuelvo, Marcelo. ¿No vuelves a tomar? No, ya no vuelvo a comer hígado, Marcelo. Todo pieto y arrugado, no, 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 no. ¿Sabes que yo quisiera que me trajeran unos mariachis? ¿Por qué ando borracho? Que me los traigan, al fin. Yo soy feliz, Marcelo. Y eso que te dije, dile, si no, no le digas nada. Ando borracho de celos y sentimientos ¿Por qué ayer tarde a mi chata la vi enojada? ¿Quién es ese amigo que ayer te tenía abrazada? Pero, ay, qué caray, qué retraidora mujer. Tú tienes la culpa que yo de borracho viva. Sírvame otra copa, señorita cantinera. Pero, ay, qué caray, qué me quiero emborrachar. A mí, qué me importa que en tu casa no me quieras. A mí, qué me importa que nadie me pueda ver. Sírvame otra copa, señorita cantinera. Que quiero olvidar la pasión de esa mujer. Ya no me hagas sufrir, mi vida. Te portas bien y te llevo al cine. De mañana en ocho días, sabe Dios, dónde estaremos. Otros aires nos darán y otras tierras pisaremos. Qué bonitos ojos tienes, me gusta lo negro de ellos. Cuando sobre mí los pones, me marean con sus destellos. Regálame tus ojitos para alumbrar mi camino. Antes que te conociera yo ya entonces te soñaba. Y en los ángeles del cielo casi siempre te miraba. Dime, prieta, de mi vida, dime ya si es que me quieres. Ya no escondas tus amores y que soy de tus quereres. Si me estoy adelgazando, échate la culpa, mi alma. Yo me fui para Chicago por ver si a ella te olvidaba. Pero en todas partes mi alma donde quiera te encontraba. Ya te dejo, ya me ausento, ya me voy para mi tierra. En la tierra potosina, por allá mi alma te espera. A ver, aquí, ¿quién despacha aquí, señor? Un tequila. ¿Qué quiere? Un tequila, antes de que empiecen los trancasos. ¿Sencillo? No, doble. ¿Doble? No, no, mejor no doble. ¿Sencillo? No, triple, y antes de que empiecen los trancasos, sí, señor. ¿Triple? Triple. Ahí le va. Antes de que empiecen los trancasos, ore. Salud. ¿Qué, pateó? Más mezcla, maestro, le remojo los adobes. A ver, ¿otro tequila? ¿Triple también? Sí, señor, y antes de que empiecen los trancasos. Bueno, ahí le va. Salud. Otra vez. Otro tequila, antes de que empiecen los trancasos. Oiga, ¿cuáles trancasos? Pues los que va a ver. ¿A qué horas? A la hora que se dé cuenta que no traigo para pagarle. Ah, sí. Sí, señor. No trae. No trae. Pues ahora me desquita, aunque sea cantando. Pues échale un cinco al piano. Ahí va el cinco. Dale. Échale cinco al piano, peseta de un jalón. Y vengase mi trieta pa' en medio del salón. Bailemos esta polca, la rumba y el danzón. Nomás se me arrejunta y verá qué vacilón. Ay, mamá, me aprieta este señor. Ay, mamá, qué reperada estoy. Siento ya morirme de emoción. Échale cinco al piano y que siga el vacilón. ¡Ay, ay, 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 su papá! Abloje la cintura, no pierda su compás. Y mueva la cadera con más velocidad. Repégue ese otro poco, no se haga para atrás. Ni se haga tan ranchera y aprenda a vacilar. Ay, mamá, me aprieta este señor. Ay, mamá, qué repegado estoy. Ay, mamá, qué emoción. Échale cinco al piano y que siga el vacilón. Échale cinco al piano, peseta de un jalón. Y vengase mi trieta pa' en medio del salón. Bailemos esta polca, la rumba y el danzón. Nomás se me arrejunta y verá qué vacilón. Ay, mamá, me aprieta este señor. Ay, mamá, qué reperada estoy. Siento ya morirme de emoción. Échale cinco al piano y que siga el vacilón. Soy mexicano y me gusta la aventura. Crucé el río grande con rumbo a Nueva York. Pero allí en Texas me hallé con seis vaqueros que me invitaron a salir de vacilón. Jalé con ellos derecho para un rancho donde las vacas parecen de algodón. Y por la noche sacaron su guitarra y se pusieron a cantar esta canción. Por mi suerte soy cowboy A la luna de Texas canto yo Y en las lides amorosas Es mejor el amor del cabón Oh, lady, 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 oh Jugamos dados y echamos unos tragos Y en la fogata asamos un lechón Entre la cena canté la cucaracha Que me corearon con muy grande animación Era una noche de hermosa luna llena Que entre canciones y cuentos se nos fue Por fin cansados nos dio por retirarnos Y al despedirme me cantaron en inglés Roll along, roll along, roll along Merrily we roll along, rolling all day long Merrily we roll along, roll along, roll along Merrily we roll along, rolling all day long No te creas Marcelo, ahora vengo muy despolvoreado Marceliano ¿Qué te pasa? Te veo hasta pálido Nel, pues sabes que traigo un agüite con una chavala que por derecho me está fingiendo Marcelito Yo te traigo sonso Silavario y se llama Luisa y como que sí, como que no y naranjas agrias así como lo oye Pues dile que se decida de una vez Pues a ver si cantando le hace falta Marcelo Pues que no eres macho Hay boinas para los calvos no agraviando aquí al presente ¿no? Mira Luisa ya solo hace falta que decida seguirme o dejarme Que mañana yo voy a ausentarme pero quiero saber tu decisión Ya sé que otro de tuya te trata con confianza que a mí no me has dado Si tú quieres seguir por tu lado dime luego para irme ya de aquí Meli sabes que yo por derecho yo me bailo esa chancluda Marcelino Oye mira ya abrió la ventana Chale chale si bajo por derecho que le voy a dar una media hora de patadas con sus crinolazos ¿no? Ya verás Anteanoche te hallé platicando con un tipo vestido a la moda Si arreglada ya tienes la boda ya no tengo ni tiempo que perder Ay Luisita decídete luego piensa pronto y después no te amargué Que mañana será ya muy tarde si te quieres después arrepentir Y no, 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 y no Yo soy como el hijo pródigo, nacido de la inocencia, que abandoné yo a mis padres por falta de la experiencia. Yo le dije a mi papá, ya no quiero estar contigo, dame mi parte de herencia para seguir mi camino. ¡Y órale sonámbulas, ya llegó su medicina! Me contestó el alma mía, hijo no seas insensato, toma tu parte de herencia y anda con Dios, hijo ingrato. A los quince años me fui, a los veinte años volví, no encontré padre ni madre, ay desgraciado de mí. Y no me dejes, ahora que ya me estoy acostumbrando, madre. En mi mayor aflicción, quise enseñarme a robar. Pero qué esperanzas que te enseñaras a trabajar, ¿no? Me aprendió la policía, y a la cárcel fui a parar. Yo les digo a mis amigos, a todos les digo adiós, no abandonen a sus padres, porque los castiga Dios. Y no me digas solamente que me quieres, demuéstramelo. Te quise en un tiempo, te amé con locura, tus besos ardientes me hicieron soñar. Mas hoy solo sufro mi cruel desventura, y en vez de olvidarte te quiero yo más. ¡Ay, ingrata, pervertida, voy que te doy de balazos! Aunque yo daría mi vida por tenerte entre mis brazos. La duda y los celos que sufro en silencio, han solo venido a aumentar mi pasión. Y siento que juntos, amor y desprecio, se agitan muy dentro de mi corazón. Y órale chorreadas, hagan cola que ya llegó su mugrosito. Hay veces que te odio, con odio de muerte, y mi alma se llena de negro rencor. Mas yo sé que te amo y suspiro por verte, y voy poco a poco muriendo de amor. ¿Te sirvan otro aguardiente? Bebo lo que se me antoje, no soy de manta corriente, que en cuanto se moja, encoge. Si te odio y te quiero, no puedo explicarme, porque un sentimiento contrario tendré. Si a veces yo siento deseos de matarte, y a veces llorando me postro a tus pies. ¡Ay, chancludas, cómo hacen sufrir! Pero por otro lado, ¿cómo hacen vivir? ¡Ay, ay, ay, ay! Desde la barca marina, morenita, vine a verte. Desde lejos he venido, nada más a conocerte. No se me pueden borrar tus facciones, morenita. Y dame a cuando te miro, pareces una rosita. Y sírvanme pronto un menudo, es todo lo que te pido. Estoy pálido de crudo, no por miedo a tu marido. El dejar yo de quererte, solo mi Dios me lo quita. Con la esperanza que tengo, de besarte tu boquita. no llores, no llores frieta querida, yo te vengo a consolar. Con el tiempo y un ganchito, nos tenemos que casar. no puedo verte mañana, lo dejaremos pa' luego, no porque me veas con lana, pienses que soy tu güey. luego que ya nos casemos, no formaremos un hogar, para vivir siempre juntos, y nuestro amor disfrutar. Por las estrellas del norte, se guiarán los marineros. yo me guiaré por tus ojos, que son dos bellos luceos. san marceliano, ruega por él, san tintanillo, san navagán, san navagán, en el nombre del cielo, yo te pido posada, pues no puede andar, mi esposa amada. Aquí no es mesón, sigan adelante, pues no le dé a abrir, no vaya a ser un tunante. Entren santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón. Entren santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón. Echen confites y canelones, pa' los muchachos que son muy dragones. Echen confites y canelones, pa' los muchachos que son muy dragones. Entren santos peregrinos, peregrinos, castaña asada, piña cubierta, entre santos peregrinos. Castaña asada, piña cubierta, y echen pa' los salón de la puerta. Entren santos peregrinos. Oye, ¿te vas a callar o te voy a callar? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué gritos son esos? Oh, pues todavía no entran los peregrinos. ¿Desde a qué hora están allá adentro? ¿Ya entraron? Ya. No me digas. Sí. Déjame ir a saludarlos. Pásale, pásale. Cuídenle las manos a ese pachuquillo. Cuídenle las manos al desconocido. El desconocido, no les pide nada, que vayan a la porra, los de la posada.